Dice que soy yo el que la trepa en la nube Cuando el alcohol la toca solita se sube Con su cuerpo sensual No me dejé llevar y no me detuve Baby, que bien te quedé ese hitro al cabo Hoy voy a dejarte los dedos marcado Ese cuerpito está recién operado Y yo voy a sacarle provecho Me vengué de tus fantasías Porque te lo hago fuerte como me pedías No te diste cuenta que ya eres mía En el que piensas todos los días Me esperas despierta en la madrugada Me reclaman, llego y no me dicen nada No hay amor, pero te sientes amada Porque ella en el vacío ese que te mataba Ya no eres una niña Sabes bastante Siempre le llevo Porque desde antes Te tenía ganas de hacerte morder la almohada Sé que te sientes amada Pero no siento nada Ya no eres una niña Sabes bastante Siempre le llevo Siempre le llevo Porque desde antes Te tenía ganas de hacerte morder la almohada Sé que te sientes amada Sé que te sientes amada Pero no siento nada Me adueñe de tus fantasías Porque te lo hago fuerte como me pedías No te diste cuenta que ya eres mía En el que piensas todos los días Vende mi abusa Sé que tienes fantasías No me pongas excusa Muérdete a los labios Quítate la blusa Sé que tú te tocas poco a poco Suavecita Fantaseas Lo que a ti te gusta Me fascina lo prohibido Lo indebido Aunque no lo luzca Eres una diabla indecente Es por eso que me buscas Sabes que yo tengo gata Eso te prende más Y la imaginas conmigo En ropa interior Y empiezas a entrar en deseo Tú cierras los ojos Y te imaginas como yo me veo Besándole el cuello y la espalda Tocándole todo su cuerpo Impuse caliente Comiéndola a ella Y usando tu reo Es por eso que quieras conmigo Con ella lo sabes Lo veo Me adueñe de las veces Que hay posas desnudas Te tomas y abres en fuego Deseas que te amarre las manos Te viendes los ojos Y te jala el pelo Está llena de tanta locura De mil fantasías Te encanta el juego Me adueñe De tus fantasías Porque te lo hago fuerte Como me pedías No te diste cuenta Que ya eres mía En el que piensas Todos los días C1 The One Carlito Rossi CW Little Genio Alex El Veterano La Sustancia Record Mi Sustancia Mi Sustancia C1 The One Baby Choba The Magic Maker C3 La Sustancia Record Mi Sustancia Mi Sustancia The One The One Baby La Sustancia Un keys Sustancia